Siempre son experiencias inolvidables, ¿no? Como jugador, pues tuve la oportunidad y la fortuna de poder llegar a ser internacional y llegar a lo máximo que se puede llegar como futbolista, ¿no? Bueno, pues, evidentemente, seguimos vinculados al fútbol. En esta ocasión, pues, estoy colaborando trabajando en la cantera del Betis, llevando el cadete y, bueno, intentando hacer carrera de entregador. Bueno, ha habido un cambio, seguramente tiene que haber un cambio generacional. Ha habido una formación de jugadores que han hecho, lo que han hecho por la selección, por España, ese campeonato de Europa, ese campeonato de Europa. Algo que yo nunca me podría imaginar, siempre viene la evolución de la selección española también en la historia. Hemos apretido y creo que estamos cada vez por favor. Ahora, hay que esperar una nueva promoción o intentar llegar a tenerla al aire y yo creo que España está capacitada para eso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!